¡Hola pequeños paleontólogos! Sean bienvenidos a DinoRocri. Yo soy Rocri y en el video de hoy vamos a ver a un dinosaurio muy interesante. Que se llama Esmontonia. Así que vamos de una vez con la información de este dinosaurio. El Esmontonia es un dinosaurio que recibió su nombre de Esmonton, la ciudad capital de la provincia de Alberta, en el oeste de Canadá. Este dinosaurio se ha encontrado en la formación llamada Parque de los Dinosaurios de Canadá. En la formación también se han descubierto a otros anquilosaurios como Escolosaurus y Alpanaplosaurus. El Esmontonia se ha descubierto en varios lugares de toda Norteamérica, pero el primer Esmontonia se descubrió en el año de 1928. Sin embargo, no se lo clasificó, sino fue hasta 1930 cuando se dijo que era parte de los nodosaurios. Este dinosaurio es uno de los nodosaurios más grandes. Tenía la espalda cubierta de púas y esto le servía para defenderse de los depredadores. Su altura es de 1.8 metros, su longitud es de 6.6 metros y su peso es de 3 toneladas métricas. Muchas gracias por ver el video, espero que te haya gustado mucho. Recuerda darle like y suscríbete para que sigamos lleno de más viajes al pasado y también recomendarlo con todos tus amigos. Hasta la próxima pequeños paleontólogos, que tengan un excelente día lleno de aventuras y de diversión. Gracias por ver el video.